Hace 100 años una grieta espacial se abrió sobre la Tierra. Feroces bestias dimensionales invadieron el planeta y amenazaron la supervivencia de la humanidad. Solo los guerreros que despertaron talentos podían sentirse seguros y protegidos en este nuevo mundo. Uy, tetas. Mi nombre es Shetian. Perdí a mis padres. Y ahora con mi hermana dependemos el uno del otro. Sí, sí, el contexto de un mango es literalmente... Apareció una torre con monstruos y ahora hay que matarlos. Pero yo... Es igual al de The Boxer. Talento débil. ¿Esto no significa que mi vida está arruinada? Talento débil. No, no dejaré que esto sea mi destino. Ventana de estado. Talento y termino de cultivación ha sido copiado con éxito. ¿Confirmar función? Sí, no. Tu talento ahora es mío. La competencia entre genios. La crueldad de las batallas. La calidez de la vida diaria. Y la soledad en la búsqueda de la verdad. ¿Pero qué? Es como que el chaboncito me está... Julio 20. Ven conmigo a copiar talentos y emprender un nuevo viaje. Me están vendiendo el mango a los mismos protagonistas. ¡Vamos a copiar talentos! Creo que estaba despertando mi talento Lo que estaba viendo hace un momento eran alucinaciones causadas por el proceso de despertar Hace 100 años innumerables gritas espaciales se abrieron sobre la tierra Feroces bestias dimensionales invadieron el planeta y amenazaron la supervivencia de la humanidad Ok, esto ya lo vimos Bla 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 Sin embargo la energía dimensional también estimuló los talentos de la humanidad Un pequeño número de humanos despertó talentos Y así lideraron el camino de la humanidad hacia la era de los talentos Hermano, ¿has terminado? ¿has despertado tu talento? Talento de nivel débil Talento débil, ¿no significa esto que estoy jodiendo para el resto de mi vida? Si no puedo convertirme en un guerrero marcial ¿Cómo se supone que voy a proteger a mi hermana en el futuro? Hermano ¿Cómo ha ido? ¿Cómo fue tu evaluación de talento? Fue excelente, por supuesto ¿De verdad? No te preocupes, tu hermano mayor definitivamente se convertirá en un guerrero marcial super poderoso ¡Hurra! Lo sabía, mi hermano mayor es el mejor ¡Qué buenas tetas! ¡Ven, ven! ¡Echo a tu plato favorito! ¡Quería celebrar tu despertar! Muy bien ¡Deprisa! ¿Qué estás esperando? Ventana de estado Humano, yeshu, talento de cultivo, nivel bajo Talento de escarcha, nivel bajo, sin despertar Este Humano, yeshu, talento de cultivo, nivel bajo Esto es ¡Vamos! La comida se va a enfriar Sube Humano, yeshu, talento de cultivo, nivel bajo Copiable, talento de escarcha, nivel bajo Copiable ¿Copiable? ¿Qué es esto? ¿Copiar el talento? Sí, no ¿Puedo copiar los talentos de otras personas? Eso significa que mi situación ya no es desesperada Hice tu favorito Cerdo estofado Humano, gracias The Boxer Multiverse no existe E igual es igual, ¿no? El chaboncito de... De The Boxer Tomate un poco más Copia de talentos Esta habilidad es milagrosa Pero no puedo probarlo con mi hermana pequeña Tendré que seleccionar No Su talento base es mejor que el mío Y su talento de escarcha es extremadamente raro Después de que lo despierte Definitivamente será capaz de dominar a sus oponentes Papá, mamá Si ustedes están escuchando esto Pueden estar tranquilos ahora De acuerdo Probemos esta cosa Parece que la distancia efectiva para ver el talento de alguien es de solo 3 metros Es algo pequeño Talento de nivel bajo 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 Estos talentos son todos bastante malos Tengo que copiar un talento mid-tier como mínimo Debería poder ir a echar un vistazo a la academia Ahora que he despertado un talento Aunque sea de nivel bajo Pero copiar el talento de otra persona También puede hacer que mi talento cambie Pero copiar el talento... Está repetido Tengo una idea Base Lean High Quinta academia Este es el lugar Debe haber mucha gente con talentos de nivel medio en esta academia Pero con el talento de copia que desperté Definitivamente serías más fuerte que todos ellos en el futuro Hay muchos manguas que están unidos al universo de Hit Viral Si quieres convertirte en un guerrero marcial Primero debes convertirte en un aprendiz marcial Y si quieres convertirte en un aprendiz marcial Entonces primero debes aprender la técnica de entrenamiento corporal Y ahora vamos a aprenderla Recuerda, tienes 100 éxitos Si logras crear un vórtice de aire frente a tu pecho ¿Entendido? Profesor Alguien se ha desmachado Ignora esos inútiles pedazos de basura Para poder llegar a ser un guerrero marcial Necesitas crear un vórtice de aire primero ¿Cómo puede ser esto? No puedo crear nada en absoluto ¿Es mi nivel de talento demasiado bajo? Muy bien Es todo por hoy Ustedes son la peor clase que estudiantes que he enseñado en mi vida Espero que sigan el ejemplo de Cheng Dong Mantengan su motivación un poco más alta No seáis una panda de holgazanes Zhang Bao ¿Quién es Cheng Dong? Ese tipo no es una persona ordinaria Le tomó solo medio mes para convertirse en aprendiz marcial Ahora el propio director lo tomó como su discípulo Entonces su nivel de talento debe ser bastante alto Adivina qué es esto ¿Una firma? Una vez que se pone tan fuerte como el director Su autógrafo probablemente se vendería por unos meses de mis gastos de vida Ese señor Cheng Dong Mira, el señor Cheng Dong viene hacia aquí Hola a todos ¿Puedo tener tu autógrafo por favor? ¿Puedo tener uno también? Señor Cheng Por favor, fírmeme otro autógrafo Ese chónete Así que él es el Cheng Dong del que todos hablan Gracias, gracias a todos por el apoyo Cheng Dong, te admiro mucho Humano, Cheng Dong, talento de cultivo Midtire Vamos a decir hola Muy bien, muy bien Todos tranquilos Estoy aquí hoy en nombre de los profesores para animar a todos Olvidemos los autógrafos y demás Me convertiré en hazme a reír si mis amigos se enteran Entonces, ¿podemos estrechar tu mano en su lugar? Sí, sí, un apretón de manos también está bien Bien, de acuerdo Trabajen duro todos Lo haré, lo haré Trabajen duro Gracias Lo has conseguido Gracias, señor Señor Es tu turno Está a modo Kira igual, ¿eh? Trabaja duro Gracias Adiós, señor Cheng Nos vemos Lo tengo El talento de cultivo nivel medio se ha copiado con éxito ¿Te gustaría fusionar? Sí, no Me pregunto si será algo bueno o malo después de la fusión Y esa escena de entonces ¿Qué significa? Ah, lo que sea ¿A quién le importa? Fusión ¿Por qué es así? La fusión de talentos Es tan dolorosa Ubano Shetian Talento de cultivo Mid-tier Cambiar mi talento y renacer de nuevo Vale la pena el dolor Copiar talento en enfriamiento Tiempo restante 30 días ¿Tiempo de enfriamiento? ¿Entonces esto significa que puedo seguir copiando talentos después de cada 30 días? Esta habilidad es absolutamente increíble Cierto Debería probar esa técnica de entrenamiento corporal que nos ha enseñado hoy el profesor Esto Esto es La técnica es mucho más fácil de activar ahora que tengo un talento de cultivo de nivel medio Olvídate de un guerrero marcial Voy a convertirme en un guerrero marcial de élite Y hasta en un guerrero marcial En un gran guerrero marcial Un mes después Papá, ¿qué vamos a cenar? Depende de lo que quieras comer, mi pequeña princesa Aunque ahora soy un aprendiz marcial Todavía tengo un largo camino que recorrer para convertirme en un guerrero marcial Quiero comer pescado con chucrut Está bien, no hay problema Shendong Tiene sesiones individuales con el director Así que debe estar mejorando mucho más rápido que yo Cocinaré pecado con chucrut justo después de llegar a casa Papá Chan 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 ¡Corre! Así que es un Monstruo Es demasiado rápido No puedo escapar ¡Wow! Me disculpo Por llegar tarde Ustedes Todo el mundo me llama Capitán Gelwolf Deja el lobo de Silverbone para mí Ve a proteger a la niña Es el principio, sí Ese es el que va por el gato con botas De acuerdo Ven a mí, bastardo No mires Es muy fuerte ¡Hola! ¡Hola! Como se esperaba de un lobo Silvermoon Su velocidad no debe ser subestimado Pero no olvides Que tengo compañeros de equipo ¡Capitán! El monstruo está entrando en modo explosión de sangre Todos tengan cuidado ¡Capitán! ¿Estás bien? Estoy bien ¡Se va a escapar! No te preocupes No se va a ir a ninguna parte Te he estado esperando Amigo Pero esta ¿Qué onda? Todavía eres demasiado débil Para luchar contra nosotros Tus habilidades de francotirador Son de primera categoría Por supuesto Eso es ¿El talento de un monstruo? Monstruo Lobo de Silvermoon Rango bajo Talento de sangre Chan-chan ¿Son estos Los talentos del monstruo? Por fin Los monstruos de tipo de gracia Son una molestia para tratar Vamos a tomar algo ¡Hey! ¡Chicos! ¡Cuidado! Todavía está vivo ¡Atrás! ¡Ahora! Los monstruos son realmente aterradores ¡Es tan tenaz! Capitán ¿Qué deberíamos hacer? No te preocupes Está muy débil en este momento Así que déjalo en mis manos ¡Hey! Joven Esta zona no es segura Vete inmediatamente ¿Me has oído? No te quedes ahí parado Esta es la oportunidad perfecta ¿Eh? ¡Pow! El talento del monstruo ha sido copiado con éxito ¿Pero por qué no le copié a los chabones esos que parecían un god? El talento del monstruo ha sido copiado con éxito El talento del monstruo ha sido copiado con éxito Claro, porque este era más fuerte Si podía pelear contra todos ¡Pow! 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 ¡Es suficiente! ¡Ya está muerto! ¿Muerto? Obviamente Pero lo más importante El copiado de talentos ha sido exitoso Muy bien Vamos a limpiar este lugar Vosotros tres lleven los cadáveres del hombre y el del lobo Silvermoon Tú encárgate de la niña Sí, sí, capitán Felicidades, jovencito Espero verte en mi escuadrón Gatewolf Una vez que te conviertes en un guerrero marcial Entendido Vamos a lavar la sangre de mi cara primero Yeshu probablemente se preocuparía si lo ve Hermano mayor Hoy ha sido la primera vez que he visto un monstruo con mis propios ojos Y era diez veces, no cien veces más aterrador que los monstruos de los cuentos Para proteger a mi hermana pequeña Debo convertirme en un guerrero marcial lo antes posible Me pregunto si los talentos de los monstruos pueden fundirse en el cuerpo de un humano Puede ser más doloroso que la fusión de talentos anterior Incluso puede poner en peligro la vida Pero necesito hacerme más fuerte para proteger a las personas que son importantes para mí Cueste lo que cueste Sí, abancate el dolor, bro Talento de velocidad Iniciando copia Ay, ¿qué pasó, amigo? Tan doloroso Se siente como si mis huesos se rompieran uno por uno Mi pierna Está... está rota ¿Ha fallado la copia del talento? Estoy acabado Yeshu ¿Qué? ¿Qué pasó? Mis pies Mi cuerpo se siente tan ligero Ventana de estado Nivel medio Nivel talento de velocidad Nivel novato La copia de talento fue un éxito En una arboleda en la quinta academia La velocidad de un lobo de luna plateada es impresionante Mi velocidad de ahora debería ser comparable a la de un guerrero marcial Pero mi poder general sigue siendo inmensamente escaso Sería genial si pudiera encontrar una forma de aumentar mi velocidad de cultivo ¡Shetian! Sangbao ¿Así que estás entrenando aquí? Me preguntaba por qué no podía encontrarte en la academia ¡Wow! Te ves muy robusto Debes haber pasado la etapa de aprendiz marcial, ¿verdad? Sí ¿Quieres hacerte aún más fuerte? ¿Tienes alguna manera? ¿Has bebido alguna vez sangre de monstruo? No Al decir verdad yo mejoraba más rápido que tú Solo porque bebía sangre de monstruo ¿La sangre de un monstruo tiene ese tipo de efecto? Maldita sea Podría haber obtenido tanta sangre ese lobo de luna de plata ¡Qué desperdicio! Tengo una forma de conseguir sangre de monstruo ¿Te interesa? ¿Qué es? Dime Los altos mandos de nuestra base de linja Han abierto una nueva zona salvaje fuera de la ciudad Específicamente como un área de examen Para sus cinco escuelas principales Y el premio para el examen Es la sangre de monstruo ¿Cuál es el nivel de la zona salvaje? Es bastante bajo Los monstruos ya han sido eliminados Los únicos que quedan son los descendientes Que dejaron los monstruos Las bestias Suena bien Vale la pena intentarlo Claro que sí Bastante considerado de mi parte ¿No? Entonces ¿Quieres unirte a mi escuadrón Y juntar esa sangre de monstruo? ¿Unirme a tu escuadrón? ¿Qué se supone que significa eso? Te lo dije porque te considero un buen amigo Lo siento Definitivamente me uniré a tu equipo la próxima vez Pensé que éramos buenos amigos No pensé que tuvieras un corazón tan frío ¡Ey! Espera Incluso si no te unes a mi escuadrón Seguimos siendo amigos ¡Espérame! Hacer equipo con otros es solo buscar problemas Y mi habilidad especial queda expuesta Puede ser peligroso para mí Es mejor hacer esto solo Definitivamente conseguiré la sangre de monstruo Y me abriré paso en el reino de los guerreros marciales ¿Por qué has venido a inscribirte Si ni siquiera has recibido una convocatoria de examen? ¿Alguien filtró la información? Profesor Ya me he convertido en un aprendiz marcial Eso significa que estoy calificado para inscribirme Quería que ustedes bocosos vivieran un poco más Pero parece que están deseando morir Acuerdo de responsabilidad vitalicia Así es Si quieres presentarte al examen Tienes que firmar un acuerdo de responsabilidad vitalicia Ya veo Si tienes miedo de morir Entonces vete a la mierda No me hagas perder el tiempo De verdad creí que este examen estaba preparado para ustedes pobres mocosos Te arrepentirás de esto Hermano Es hora de despertar El hermano mayor cocinó todo esto ¿Cuál es la ocasión? ¿Qué tipo de evento lleva tres días? ¿Cuál es la ocasión? La escuela tiene un evento Volverá en tres días No estará en peligro, ¿verdad? Chán, 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 chán Hay mucha gente aquí Claro, son todos de las cinco academias principales Me gusta la vestimenta ¿La quinta academia? Escoria de esa academia de basura ¿Se atrevió a tomar el examen? Joven maestro Puede cazar bestias así como otros humanos durante este examen Así que cuanto más débiles haya mejor Los débiles deben sentirse bendecidos Por ser cazados por los fuertes ¿Lo ves? Es Mo Shaobi Un genio de la primera academia Es el más fuerte de la generación del joven de la familia Mo Así que es de la familia Mo No me extraña que sea arrogante Oye, detente ahí ¿Quién demonios eres tú? ¿Cómo tratarías de entrar en el campamento de la primera academia Con tu espada desenvainada? Mo Shaobi Trae tu culo aquí Te voy a cortar en pedazos ¿Qué? ¿Quieres perder conmigo otra vez? Son cortos los capítulos That's good ¿Quién es ese? Es Li Xion Chung Es un genio de la espada de la segunda academia Ha sido derrotado por Mo Shaobi en el pasado Che Otro campesino ignorante Deja de joder Están todos ciegos Cabrón Tú eres el ciego Vamos, vamos Li Xion Chung Lo tienes ¿Quién demonios es este tipo? ¿Por qué me anima? ¿No tiene miedo de Mo Shaobi? Esto es un poco incómodo La lucha no está permitida Fuera de la zona salvaje Los infractores serán descalificados del examen Te dejaré vivir por ahora Una vez que estemos dentro de la zona salvaje Te voy a golpear sin sentido Ay, qué chucho indisciplinado Qué chucho Qué chico, ¿no? Eh, chico Tienes agallas para animarme ¿Cómo te llamas? Jetian de la quinta academia Buen nombre Un insurgente Cuando una hoja cubre el sol Talento de cultivo Nivel bajo Talento de espada Nivel medio Su talento de espada Es bastante decente Asegúrate de superar a Mo Shaobi En el examen de la zona salvaje Buena suerte para ti también Será mejor que salgas con vida Lo haré Talento de espada copiado Con éxito El examen comienza ahora La primera academia Por favor, entre en la zona salvaje Oh, ha comenzado Tengo que ir a buscar a mi equipo Nos encontraremos dentro, Jetian Tengan cuidado La primera academia entra primero Luego somos nosotros, la segunda Y tu quinta academia será la última a entrar Qué mundo tan cruel y justo Yo también tengo que volver con mi equipo Buena suerte Igualmente Este lugar debería estar bien escondido Este lugar debería estar bien escondido Talento de espada Nivel medio copiado ¿Quieres fusionar? Sí ¿Duele? Pero ya he pasado por esto dos veces antes Y me estoy acostumbrando poco a poco Debo convertirme En alguien más fuerte Ah, bueno, ahora sí que corta, papito Humanos, Jetian Talento de cultivo Nivel medio Talento de velocidad Nivel principiante Talento de espada Nivel medio Las cuatro primeras academias Han entrado en la zona salvaje El siguiente La quinta academia Entra por favor Fue amigo Hay un capítulo que está de un tamaño Y otro que está de otro Puto Olympus Scanlation Ojalá lo tumben Un punto Ahí tienes La bestia es sorprendentemente débil Sin embargo Cuantas más bestias sean cazadas De acuerdo con las reglas De la prueba Mayor será el ranking No sé cuánto se necesita Para que pueda ser primero En primer lugar Valor ocular De sangre bestia feroz intermedia Tres piezas Con diez mil shuanes Tengo un largo camino Que recorrer En fin Vamos a cazar más bestias ¡Ayuda! ¿Eh? Ven aquí Es él Todavía No quiero morir Todavía no Tengo esposa Esto no es bueno ¿Puedo tener todos estos puntos? Sí, Jetian Corre Jetian No podrás encontrar esos lobos Talento de salud rápida De salud rápida Talento de la cuchilla Cortar Tú Eres impresionante Es impresionante de verdad este Me llevaré los dientes Del lobo ¿Te importa? No, no te preocupes Es todo tuyo ¿En tu estado ¿Quieres continuar? Olvídalo Me rindo Esto es demasiado peligroso Tengo suerte De haber sobrevivido Todos mis compañeros Están gravemente heridos Debemos sacarlos de aquí Como mínimo También debemos salvar Nuestras vidas Eso es todo Lo que podemos hacer Espera, Jetian Hay un pseudo bestia Una pseudo bestia En las profundidades del desierto De la que debes estar pendiente ¿Una pseudo bestia? Nivel de peligro Bestia Seudo bestia Bestia feroz He oído que el primer colegio Está atacando a una serpiente De 10 metros de largo Que se dice que ha alcanzado El nivel de una pseudo bestia Vale hasta 500 puntos ¿500 puntos? Dímese a dónde debo ir Al sureste 500 puntos Si puedo conseguirlos Definitivamente Seré el primero de la prueba Hay que tener cuidado Esto es el sistema Del primer colegio Así Eso es ¿La pseudo bestia? Vamos Debemos matar a esta bestia Los 500 puntos Debe pertanecer a mí Moya y Obi Maestro Esta pseudo bestia Ya ha empezado a perder fuerza Es un buen momento Para matarlo Bueno Son cortos los capítulos Eso está bueno El dibujo está Mal y bien Y la historia Por ahora está Medio generic Pero bueno A ver qué onda Vamos 10 capítulos recién Moya el ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Moya el